¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? ¡Buenos días! Buenos días, Lice. Licenciado, buenos días. Licenciado, buenos días. ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. Un gustazo saludarles. Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? Y también, esperando que ya estén listos, preparados, repasando muy bien todo lo que vamos a realizar la siguiente semana. Y espero que el día del evento todos sepan el juramento, todos sepan el himno a Quito, ¿ya? Ese día, si no se presentan bien, yo les voy a calificar, ¿ya? Todo va a tener participación. Recuerden que ese evento es sumamente importante para ustedes, ¿ok? Así que estos dos días de repaso, bueno, estas dos semanas que hemos tenido de repaso, ¿sí? Prácticamente no salga bien el día del evento. Y sobre todo, voy a estar muy pendiente acerca del juramento y el himno a Quito, ¿sí? Y les voy a calificar. Así que, por favor, repasar. Tenemos un tiempo prudencial, ¿sí? Para repasar directamente en casa el tiempito que tengamos después de salir a trabajar. Lo que son las marchas, lo que vamos a realizar. Y esperemos que todo nos pase muy bien el día del evento, ¿no? Ok. Bien, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contexto. Por favor, el segundo tema que nosotros vamos a revisar es acerca de la Revolución Mexicana, ¿sí? ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Ay, perdón, la Revolución Cubana. Estamos un poquito más avanzados. Casi, casi, pero no. Es la Revolución Mexicana. Muy bien, Casito, nos vamos a la Revolución Cubana. Regálenme un segundito, por favor. Excelente, estamos aquí. Muy bien. ¿Me confirman, por favor? ¿Pueden ver mi pantalla? Aún no. Excelente, muy bien. Ahí sí estamos bien. La Revolución Mexicana, ¿no? Como ustedes saben, prácticamente es una de las revoluciones más importantes del siglo XX, en donde destaca lo que es la participación, ¿sí?, de la población en general contra la dictadura, en este caso, de Porfirio Díaz, ¿no? Aquí podemos detallar de cómo el pueblo mexicano se levantó directamente entre capesinos, entre comerciantes, entre artesanos, y en ese caso también aparecieron célebres personajes, ¿no?, que fueron de base bastante necesaria para que México lograra tener lo que es un gobierno más participativo y no directamente depender de las manos de un dictador, ¿no? Excelente. Aquí tenemos, pues, algunas imágenes de algunos representantes. De entre ellos destaca este personaje. ¿Quién será el que está aquí? ¿Quién será? Chukirima, 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 pero también habló otra persona. No, Banda. Regaleme un segundo, por favor. Excelente. Chukirima, Chukirima, Margarita, Moscoso. No, eso no fue mentira, eso es mentira, excelente, muy bien. No, Banda también fue. No, sí. Excelente. El personaje de Pancho Villa. También existió otro personaje que prácticamente destacaba dentro de los campesinos, ¿no? ¿Emilio? Zapata, Zapata. Zapata, excelente. Uno de los máximos representantes, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos algunas imágenes de cómo fueron esas luchas por la revolución, ¿no? Muy bien. Revolución Mexicana. Me ayuda, por favor, en la lectura del señor Víctor Hugo, por favor. Con gusto. Buenos días, licenciado. Revolución Mexicana. La revolución mexicana fue un conflicto armado que inició en 1910 como consecuencia del descontento popular ante la dictadura de Porfirio Díaz y que derivaría en una guerra civil que transformaría radicalmente las estructuras políticas y sociales del país. Es considerado el hecho histórico más importante de la historia de México en el siglo XX. La revolución comenzó con un levantamiento liderado por Franco I Madero que se oponía a la reelección del general Porfirio Díaz y a la presidencia. Dictador que había gobernado el país por más de 30 años. Excelente, muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. La revolución mexicana que prácticamente fue un inicio armado, en este caso, en los años de 1910, ¿no? Que generalmente hizo una rebelión al gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Que prácticamente Porfirio Díaz creaba lo que son impuestos, tenía lo que es una explotación muy fuerte para los campesinos, para los artesanos, para la población en general. Y que todos los recursos, en este caso, los ingresos que obtenían prácticamente era para su partido político y para las empresas norteamericanas que prácticamente vendían lo que son sus productos, ¿no? Y posterior a eso, prácticamente a raíz de la explotación que estaba la población sometida, empezaron a darse diferentes rebeliones, ¿no? Y en ese caso, con el pasar de los años, empezó a darse lo que es una guerra civil con la finalidad, en este caso, de quitar del poder a Porfirio Díaz, ¿no? Se considera, pues, que la Revolución Mexicana es uno de los enfrentamientos históricos más importantes del siglo XX porque da paso directamente a una nueva forma de gobierno, es decir, a un gobierno más participativo, más democrático, que en su momento también fue liderado por Francisco Madero, ¿no? Que fue uno de los combatientes que estaba en contra de la dictadura de Porfirio Díaz, ¿no? Aquí también podemos establecer de que México, al mando de este dictador que estuvo por más de 30 años, sufrió lo que son explotaciones, abusos, la corrupción era sumamente grande. Sin embargo, al momento en que Porfirio Díaz generó más impuestos para los campesinos, se dieron los levantamientos, ¿no? Aquí tenemos a Emilio Zapata, Francisco Madero, y algunas imágenes de cómo ellos prácticamente dieron paso a esta revolución, ¿no? Muy bien, me ayuda, por favor, la siguiente diapositiva. La señorita Dalila, por favor. Ya dicen. Revolución mexicana, posteriormente se reunían, se unirían otras fuerzas políticas, entre ellas dos de los caudillos más emblemáticos del movimiento revolucionario. Entre las exigencias de la revolución estaba un sistema de gobierno democrático genuino, mayores derechos sociales, una reforma agraria justa para los campesinos y libertad e igualdad para el pueblo. Se considera su fecha de inicio oficial el día 20 de noviembre de 1910, día en que Francisco I Madero llama a levantarse en armas contra la dictadura. Excelente, señorita Díaz, muchísimas gracias. Muy bien, aquí también podemos destacar algunos personajes emblemáticos de la revolución mexicana, ¿no? Que justamente a la explotación, al sometimiento de Porfirio Díaz, dieron paso a que estos personajes estuvieran a cargo de estos enfrentamientos, de reunirse y eventualmente tratar de que México logre mantener lo que es una independencia de este dictador, ¿no? Aquí aparece el personaje de Pancho Villa, en el norte de este territorio, y Emiliano Zapata, en el sur, ¿sí? Entonces, estos dos personajes emblemáticos se levantaron en contra del abuso y prácticamente tuvieron lo que son enfrentamientos con el ejército de Porfirio Díaz, ¿no? De igual manera que podemos destacar que estos campesinos buscaban que el gobierno sea un poco más democrático, más participativo, que se generen más derechos, igualdad de oportunidades, igualdad sociales, y que sobre todo gane un beneficio común en la población, ¿no? Y de que, en el caso de Porfirio Díaz, directamente quede fuera del poder y ellos obviamente elegirán un nuevo representante, ¿no? Justamente, Francisco Madero prácticamente era un amigo de estos dos personajes que buscaron el mismo objetivo, quitar directamente de la presencia a Porfirio Díaz y eventualmente establecer un gobierno más participativo, ¿no? Muchos de ellos prácticamente veían a Madero como el representante o el nuevo presidente de este México democrático, ¿no? Y aquí también podemos destacar que el 20 de noviembre de 1910, prácticamente Madero llama a toda la población a levantarse en armas en contra de la dictadura, ¿no? Para aquel entonces prácticamente Porfirio Díaz buscó lo que es un apoyo en Estados Unidos y obviamente pues dio lo que son armas, lo que son armas, estrategias, recursos para que el ejército de Porfirio logre directamente enfrentarse al ejército de la población. Entonces, era una guerra civil muy fuerte, ¿no? Aquí tenemos lo que son imágenes en donde destacan representantes de las luchas emblemáticas, ¿no? Ahora, vamos a hablar de las causas, por favor. Me ayuda la señorita Margarita Garcés, por favor. Buenos días, dicen. Muchísimas gracias, por favor, ayúdeme. Dice, causas. Una de las principales causas de la Revolución Mexicana es la dictadura de Porfirio Díaz, que durante más de 30 años ejerció el poder de manera arbitraria, distribuyendo prebendas entre un reducido grupo privilegiado de terratenientes industriales e inversores extranjeros. Pese a los avances materiales y el progreso económico que vivió el país durante su mandato, la situación de injusticia social en México se profundizó y agudizó durante aquellos años. Así pues, la crisis del porfiliato, los esfuerzos democráticos de Madero y la grave situación de los campesinos. Productos de la explotación latifundista produjeron un despertar popular que se materializó en la Revolución Mexicana. Excelente, señorita. Muy bien, Díaz. Muchísimas gracias, ¿no? Excelente. Aquí también podemos determinar, ¿no? Que la causa principal, obviamente, era por el abuso del poder de Porfirio Díaz, ¿no? Que ya estuvo en el cargo, pues, algunas décadas, ¿no? Aquí también podemos destacar que otra de las causas fue que los recursos, los ingresos que generaban las empresas estadounidenses prácticamente se llevaban todo, daban un porcentaje nada más al gobierno de Porfirio Díaz y eventualmente la población en general no contaba con beneficios, no existía lo que es un reparto equitativo de los ingresos y eventualmente las empresas estadounidenses ganaban su beneficio, ¿no? Por ende, empezaron a darse los levantamientos, ¿no? En contra de la injusticia, en contra directamente de la explotación, en contra directamente de los impuestos que generaba Porfirio Díaz, ¿no? Aquí también podemos establecer que prácticamente Porfirio en su momento buscó ayuda en Estados Unidos, pero después se quedó totalmente solo para enfrentarse al ejército, ¿no? Tanto de Pancho Villa, de Emilio Zapata y sobre todo de la representación de Francisco Madero, ¿no? Aquí también cabe mencionar de que los campesinos, ¿sí? Apoyados directamente por la población, por la ciudadanía, muchos de ellos se levantaron en armas en contra de esta dictadura. Ahora, perdón. Bien, entonces, aquí también podemos detallar algunas imágenes de cómo prácticamente están los personajes que dieron base a esta revolución, ¿no? Y con la finalidad, en este caso, de que Madero logre llegar al poder y genere un gobierno más democrático en igualdad de oportunidades, ¿ok? Ahora, vamos a revisar las consecuencias más importantes que se dieron después de la caída de Porfirio Díaz. Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Sandra Fuertes, por favor. Señorita Sandra, ¿estamos ahí? No, parece que no nos encontramos ahí. Me ayuda, por favor, la señorita Daniela Quinche, por favor. Daniela Quinche, tampoco, no se olvidará, si estamos laborando, notificar, si no, después van a tener problemas en las notas. Señorita Salomeo Choa, por favor, ¿estamos ahí? Buenos días, dicen sí. Muy buenos días, por favor, consecuencias. Ya, consecuencias. La Revolución Mexicana es una de las primeras revoluciones sociales del siglo XX. Entre sus logros y consecuencias podemos mencionar los siguientes. Renuncia de, perdón, renuncia de Porfirio Díaz, promulgación de la nueva constitución en 1917, nacionalización del suelo y subsuelo, reforma agria, reforma de la ley de educación pública, nacionalización del petróleo, mejora de la situación laboral de los trabajadores, creación del sindicalismo, reparación de los latifundios entre el campesinado. Excelente, señorita. Muchísimas gracias, Díaz. Muy bien. Aquí podemos también detallar, ¿no? Que la Revolución Mexicana prácticamente estuvo con unas consecuencias en su momento bastante positivas, ¿no? Uno de ellos, en este caso, fue la renuncia de Porfirio Díaz. Y aquí también se promulga una nueva constitución, ¿no? Hecha en los años de 1917. Por ejemplo, ¿qué es una constitución? ¿Qué será una constitución? ¿Qué será? ¿Qué será? Muy bien, de una sociedad en general, ¿no? Excelente. Prácticamente es un conjunto de normativas que tiene una sociedad en general, ¿no? Y por ende también se establecieron nuevos parámetros para que todos gocen de igualdades y oportunidades, ¿no? La nacionalización del suelo y del subsuelo. ¿Qué quiere decir con esto? Que prácticamente todo el territorio y los productos que se puedan encontrar prácticamente tendrían que ser del Estado mexicano, ¿no? Ya no directamente de que todos los recursos que encontramos directamente en el suelo tendrían que ser de propiedad de las empresas extranjeras y más aún que los ingresos sean de estas potencias mundiales, ¿no? Sino que todos los ingresos prácticamente sean en beneficio de toda la población, ¿no? La reforma agraria que prácticamente quitaban impuestos, ¿sí? A los campesinos para que logren trabajar de mejor manera a sus tierras, ¿no? La reforma a la ley de educación pública, ¿sí? En la cual se menciona de que todos, en igualdad de condiciones, gocen de la educación, ¿no? Ricos, pobres, personas que tengan recursos económicos, medios, bajos, de que todos tengan la igualdad de oportunidades en la educación, ¿no? La nacionalización del petróleo, de igual manera, ¿no? Que al momento de ser encontrado pozos petroleros en el territorio mexicano, ya sea directamente de pertenencia, pues, al Estado y en su momento también en beneficio a la población, ¿no? Aquí también nos habla que una de las consecuencias fue el mejorar directamente la situación laboral de los trabajadores. Es decir, que gocen con más derechos, con más igualdades, con más oportunidades y que ya no se dé la explotación, ¿sí? Ahora también nos habla de la creación de los sindicatos. ¿Qué serán los sindicatos? ¿Qué serán los sindicatos? Es una organización formada por trabajadores para proteger y promover las labores de cada uno de ellos, el trabajo de cada uno de ellos. Ya, muy bien, los sindicatos. ¿Qué más será un sindicato? Asociación de financiera para asegurar la distribución acertada. Ya, podría ser. Muy bien. ¿Qué más será un sindicato? Luis, puede ser tal vez una organización que crean los trabajadores y trabajadoras para la defensa y promoción de sus derechos e intereses. Excelente. Muy bien, diez. Prácticamente son gremios, agrupaciones por profesiones que prácticamente tratan de velar sus derechos, obligaciones y que obviamente no sean marginados o explotados de ninguna manera, ¿no? Por ejemplo, aquí en el Ecuador tenemos un montón de sindicatos y gremios. A ver, ¿qué tipo de sindicatos tenemos aquí en nuestro territorio? ¿Qué tipo de sindicatos? Según ILO. ¿Según quién? ILO. Estamos buscando el Google, licenciado. El FUD, licenciado. Frente a unitario de todo. Muy bien. Hasta ahí nada más. Excelente. Muy bien. Parece que la conciencia estuvo por ahí. Muy bien. La conciencia. Excelente. ¿Qué otro tipo de sindicatos logramos encontrar que no esté en el internet? A ver. El sindicato de choferes. Sindicato de choferes. Muy bien. ¿Qué más? Café de Copip. Ya. Muy bien. ¿Qué más? Sindicato, ¿de qué más tenemos aquí en el Ecuador? A ver. El exigio. Puede ser de la industria textil. Sindicato de la industria textil. Ya. Muy bien. Por ejemplo, como ustedes saben, los sindicatos se forman por profesiones, ¿no? Digamos, sindicato de trabajadores. El FUD, que también lo conocemos, ¿sí? El sindicato directamente de transportistas. Sindicato directamente de educadores. De medicina. ¿Sí? De la Policía Nacional. Bueno. Tenemos diferentes sindicatos, ¿no? Y que obviamente juegan un rol fundamental en nuestra sociedad, ¿sí? Sindicatos que trabajan en empresas como Coca-Cola, en empresas directamente como la Parmalat. Bueno, en fin. En todas las empresas prácticamente se generan estos sindicatos o estos gremios, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los estudiantes, ¿cuál es el sindicato que tienen ustedes? La FEWE. La FEWE. La FEWE. Muy bien. En el colegio, ¿cuál es el sindicato que tienen ustedes? El Consejo Estudiantil. El Consejo Estudiantil. Excelente. Entonces, miren, cada uno de nosotros podemos establecer de que pertenecemos a un gremio, ¿no? Por ejemplo, el gremio directamente de los estudiantes, de los educadores, prácticamente participan siempre cuando algún presidente generalmente genera algún descontento, crea algún impuesto que tal vez afecte a la mayoría de la población económicamente hablando, pues se levanten directamente en marchas, ¿no? Muy bien. La repartición de los latifundios entre los campesinos, ¿sí? Entonces, prácticamente lo hacían con la finalidad de que los campesinos logren obtener sus tierras de una manera concreta, de que no exista ningún tipo de maltrato, explotación, y con la finalidad de que todos directamente terminen ganando en conflicto, ¿ok? Bien, chicos, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No. No, listen. Muy bien, listen. Entonces, vamos a empezar a tomar lección, ¿sí? Muy bien, lección. Excelente. Les voy a plantear cinco preguntas. Respondemos bien cuatro. No hay tarea. Vayamos cuatro. Hay tarea. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Excelente. Ya saben, eso también es parte de la democracia, ¿no? Todo es democrático. Excelente, ¿sí? Bien, vamos a la primera pregunta. Recuerden, todos pueden participar, ¿no? Primera pregunta nos dice así. Dentro de las revoluciones más importantes, ¿sí? Que tenemos en el siglo XX, destaca la Revolución Mexicana, ¿no? La Revolución Mexicana, ¿en qué año empezó? En 1910. 1910. Noviembre de 1910. En 1910. Muy bien. Apaguen la conciencia, que todavía escucha esa conciencia. Muy bien. Señor Víctor Hugo, dígame, por favor. Quería responder esa pregunta. Sí, estamos ahí. Sí, iba a responder esa pregunta, licenciado. Sí, dígame nomás, por favor. ¿Cuál? No, el 20 de noviembre de 1910. Excelente. Muy bien. Primera pregunta correcta. Segunda pregunta. Sí, segunda pregunta. Muy bien. ¿Cuántos años, sí, cuántos años estuvo en el poder Porfirio Díaz? Señorita Dalila, dígame, por favor. 30 años, dicen. 30 años. Muy bien. Segunda pregunta. Correcta. Excelente. Tercera pregunta. Ya, muy bien. ¿Cómo se llamaba, ya, muy bien, cómo se llamaba, sí, el campesino que se levantó en armas desde el territorio de México, hablando del territorio del sur de México? ¿Cómo se llamaba, se llamaba ese campesino que se levantó en esos territorios? Emiliano Zapata. Muy bien, Emiliano Zapata. Tres preguntas correctas. Muy bien. Vamos a la cuarta pregunta. ¿Ya? La Constitución, la nueva Constitución, ¿en qué año apareció? 1917. Excelente. Muy bien. Y finalmente, la última pregunta. ¿Ya? Como ustedes saben, prácticamente dentro de México se dieron una serie de cambios, de transformaciones en la sociedad en general, ¿no? Y obviamente después de la Revolución Mexicana, la sociedad cambió directamente con la creación de la Constitución, con la nacionalización del pueblo, con reformas agrarias, ¿no? Y sobre todo con la creación de los sindicatos en general, ¿no? Muy bien. Ahora, me van a decir, por favor, sí, me van a decir cuatro sindicatos, sí, cuatro sindicatos que tenemos en la actualidad en el Ecuador. Muy bien, señor Víctor Hugo, por favor. Muy bien, señor Víctor Hugo, por favor. Muy bien, 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 10, excelente a todo el mundo, ¿no? Bien, chicos, en ese caso, por favor, nos vamos a quedar hasta ahí, ¿no? Bien, no se olviden, seguir repasando directamente la marcha cuando estemos en casita, seguir repasando lo que es, en este caso, directamente, el himno a Quito, repasar directamente nuestro, ¿sí? Juramento, pero no es nuestro juramento de Julio Jaramillo, sino su juramento, ¿sí? Así que eso van a seguir repasando, ¿sí? Yo les voy a calificar ese día, si no sale bien, ¿sí? A ustedes, en este caso, les voy a mandar un trabajo de aquí hasta la luna, cucharada. Así que vamos a realizar muy bonito, ese evento tiene que salir excelente porque ustedes se lo merecen, ¿ok? Así que sigan, por favor, viendo lo que son los implementos, venir directamente alimentándose muy bien, ojalá que el clima también nos acompañe, que no esté mucho sol, que no esté mucha lluvia, o que no llueva, en el mejor de los casos, para que el evento nos salga muy bien, ¿sí? Y, pues, en este caso, sí, dígame, por favor. Una pregunta. Sobre lo del himno, el himno a Quito, ¿no? O sea, bueno, es mi forma de ver, ¿no? O sea, yo digo, si hubo una persona quien escribió el himno a Quito, o sea, ¿por qué no lo cantamos como realmente es, no? ¿Cómo lo escribimos y nos saltamos a la, creo que es la tercera o cuarta estrofa, ¿no? Que, bueno, para mi parecer, muchas personas no lo sabemos todavía, porque siempre desde chiquitos nos han enseñado que el himno a Quito es, como siempre nos han enseñado. Y, bueno, y la cuestión es que nosotros no podemos cambiar una obra que el actor lo hizo, y él debería ser el único que puede cambiar eso. O sea, para mi forma de ver. ¿Ya? Muy bien. En el caso del himno a Quito, como ustedes saben, pues, representa directamente a nuestra ciudad. Y, bueno, en el caso de las estrofas, los párrafos, como ustedes saben, prácticamente han generado algunos cambios, ¿no? Pero igual, nosotros también tenemos que conocerla, ¿no? Recuerden que nosotros prácticamente vamos a hacer un juramento, ¿sí? En el territorio de Quito, independientemente, yo sea de Quito, no sea de Quito, también tenemos que aprender, ¿no? Por ejemplo, en las provincias, ¿sí? Por no decir la mayoría de todas las provincias, mantienen lo que es un himno. ¿Sí o no? Sí, dicen. Excelente, mantienen lo que es un himno, ¿no? Y, por lo general, también, de ser o no ser directamente habitantes de ese territorio, también lo tenemos que aprender, ¿no? Y, bueno, dentro de las normativas más importantes para el juramento de la bandera está el himno nacional y el himno a Quito, ¿sí? Así que, por favor, repasemos en este tiempo, repasemos esta semana y, pues, esperemos que el día sábado nos salga excelente el evento, ¿ok? De mi parte, chicos, nos vamos a quedar hasta ahí. Pasen un bonito día, se cuidan mucho. Dios me los bendiga siempre. Nos encontramos el día sábado, me parece que les dijeron a las siete y media, puntualitos para hacer un último repaso, ¿ok? Cuídense mucho, chicos, un excelente día.